En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de cómo se pueden asignar los ingresos y las pérdidas en una sociedad. Entonces, cuando se habla de la asignación de ingresos y pérdidas, el método más fácil es probablemente el mejor método para comenzar, y luego podemos volvernos más complejos con él. La asignación de ingresos netos, es uno de los grandes beneficios que tiene una asociación. Lo que significa que hay mucha flexibilidad para la asignación de los ingresos netos. Y muchas veces, cuando pensamos en las asociaciones, realmente no comprendemos lo importante que puede ser dependiendo del tipo de asociación que tengamos. De modo que la primera asignación sería solo un tipo de asignación dividida en partes iguales que podemos tener. Entonces, si tuviéramos la cantidad de socios que tengamos, tenemos 1,235, 100 podemos, podemos dividir los ingresos en partes iguales. Entonces, si se trata de dos socios, 5,053, 1,3, 1,3, 4, 1,4, 2 para ellos. Y por lo general, cuando hablamos de asociaciones con personas nuevas o personas que quieren comenzar una asociación, a menudo piensan que esa es la forma en que tiene que ser, ya sabes, 5,050, o 1,3 incluso dividido tiene que ser de la manera u otra o, de lo contrario, simplemente no es justo. Y eso es y nótese que eso no es necesariamente, como, a menudo no es el caso, que no es realmente, ya sabes, es, a menudo es el caso de que puede ser justo y porque no es una distribución uniforme. Y eso suele suceder porque, por ejemplo, un socio puede aportar mucho capital a la sociedad, entonces, si tienes dos, los socios que dicen que están parejos en todo lo demás, van a dedicar la misma cantidad de tiempo y tienen, ya sabes, van a tener el mismo conocimiento en el negocio y demás. Pero uno está haciendo la inversión de capital para comprar el equipo y la tienda y todo eso. Entonces, ese individuo en realidad está poniendo dinero en juego, mientras que ambos están poniendo tiempo en juego. Y así, en este comienzo del negocio, una persona realmente ha invertido tiempo pasado en forma de efectivo o tiempo futuro en forma de tiempo invertido. Y entonces se podría argumentar que esa persona que puso el dinero debería recibir algún tipo de compensación por eso. Y tú la pregunta es, bueno, ¿cómo, cómo podemos hacer eso? Bueno, podríamos tratar de dar algún tipo de asignación de ingresos a la inversión de capital con el fin de incentivar el capital. Si la empresa necesita capital, eso es innecesario, ya sabes, queremos incentivarlo de alguna manera. Entonces, podríamos hacer eso diciendo, ¿qué tal si le damos una participación porcentual de la inversión de capital primero a esa persona, en función de las cuentas de capital iniciales, lo que sea que pongan en el negocio? Digamos que les damos el 10% de eso. Entonces, el ingreso neto fue de 100.000, primero le damos el 10% a la persona que puso la inversión de capital, y luego tal vez dividimos la diferencia, 5.050. Después de eso, se ha distribuido el 10%. Y de esa manera, esa es una forma en que podemos incentivar una inversión de capital para que esa diferencia sea una forma en que podamos hacerlo. Y realmente no podemos hacer eso tan fácilmente con eso, con algo como una corporación que tiene acciones, por lo que podemos dar diferentes cantidades de acciones, pero no es tan flexible para nosotros decir, bueno, solo queremos tomar la inversión de capital y darles tanto, que no tiene tanta flexibilidad. Y luego también tenemos una situación, por lo general, en la que una de dos personas invirtió la misma cantidad de capital, pero una de las personas planea dedicar mucho más tiempo al negocio que tal vez. Un individuo es el que básicamente tuvo la idea del negocio y todo eso, y es a los que va a dedicar todo el tiempo a ello, y la otra persona dice, bueno, voy a poner el capital contigo, pero tengo otras cosas que hacer, y no voy a pasar todo mi tiempo en el negocio. Bueno, entonces ¿cómo? ¿Cómo podemos dividir eso para que sea justo? Y, por lo general, de esa manera, podríamos simplemente asignar, y en cierto modo, lo llaman una asignación de salario, aunque no tenga nada que ver con la nómina. Podríamos decir, si la empresa dice que genera un ingreso neto de 100 mil, le daremos una asignación salarial de 30 mil o lo que sea, a un individuo, en función del tiempo que están dedicando a la sociedad, no de los salarios. No va a tener el mismo tipo de impuestos sobre la nómina, pero es similar al salario en el sentido de que estamos dando una parte de las ganancias, a una persona que está trabajando más en el negocio, y ese es otro tipo de forma en que podemos hacerlo, podemos dar un salario, y luego, sea cual sea la diferencia, podemos dividir de la manera que sea la participación en las ganancias, 5050, o la otra parte. Así que esas son combinaciones de esos tres tipos de métodos. Por lo general, son las formas en que lo hacemos. Podemos tener solo la asignación porcentual, ya sea un porcentaje par o un porcentaje no par, en función de las circunstancias que tengan. Podemos tener algún tipo de inversión en distribución de capital, y podemos tener algún tipo de inversión de salario, y, por supuesto, combinaciones de todas ellas. Y recuerde que los factores variables entre esos son básicamente, ya sabe, cuando dos personas entran en cualquier tipo de acuerdo de asociación, incluso cuando dos personas se mudan a una nueva casa o algo así, o alquilan una apartamento juntos compañeros de piso que van a un apartamento. Ya sabes, la casa no es la misma. Las habitaciones son diferentes. ¿Quién se va a quedar con el dormitorio más grande? ¿Es justo que no sean dos dormitorios diferentes? Bueno, podría ser justo si alguien paga más dinero o hace más tareas o algo así, ¿verdad? Y eso va a ser lo mismo para cualquier tipo de acuerdo de asociación también. No es que todo tenga que cortarse por la mitad. Dirías, bueno, ¿está bien? Si quieres pasar más tiempo del que esta persona quiere pasar menos tiempo, o quieres poner más dinero y esta persona puso menos dinero, pero más tiempo, o lo que sea, entonces podemos simplemente cambiar la asignación de ingresos, cambiar el trato, para que todos sientan que hay un equilibrio entre el compromiso en términos de tiempo y capital, así como los beneficios en términos de generación de ingresos, y